Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos El Comité de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol pretende articular todos los actores alrededor del fútbol para tratar todo el tema logístico que hay alrededor del Estadio Atanasio Girardot cuando hay partidos y también para programar un poquito las actividades que hay alrededor de Cultura del Fútbol que es un proyecto que adelanta la Alcaldía de Medellín para mejorar tanto la convivencia en los territorios como en el Estadio Yo creo que una de las ventajas que tenemos hoy en día es que la carnetización nos va a permitir tener claridad de quiénes son los que pertenecen a este tipo de barras y ellos no pueden tener control Es esa concepción del deporte como una herramienta de transformación social y ese mensaje muy claro que nosotros queremos transmitirle a todas estas personas que les gusta el fútbol de cómo podemos hacer del fútbol, del Atanasio Girardot y de todas esas dinámicas del barrismo que giran en torno al fútbol una herramienta de transformación social una apuesta por la cultura ciudadana y sobre todo por la convivencia ciudadana Entonces yo creo que son cositas, detallitos que solamente es que dialoguemos para ver cómo nos colaboramos todos El comité para este año lo que pretende es fortalecer el tema logístico el Estadio Atanasio Girardot que haya más canales de información que si un extranjero quiere llegar al estadio pues pueda tener más información tener un poco más de control sobre la identidad de quienes están en el estadio con el tema de la carnetización además también pretendemos tener los mismos proyectos de formación de líderes que desde el comité nosotros identificamos quienes son los que pues de manera se han comportado bien dentro del estadio y así pues poder formar a quienes aportan a la convivencia dentro del estadio Es el apoyo que de parte de la mesa sale para todos los proyectos sociales y culturales que tenemos como barra entonces es demasiado importante tener un vínculo en estas mesas con la gente de la alcaldía y con la gente que maneja el fútbol en la ciudad El año pasado en el 2017 formamos más de 160 barristas tanto de la resistencia norte como los del sur también como de Asobdim o de Ubanal El otro proyecto que tenemos es Así suena el fútbol El año pasado a alguien se le ocurrió una idea muy loca y era juntar las instrumentales de la resistencia y los del sur a tocar una sola melodía y nos aliamos con la sinfónica de la Universidad de Antioquia y ahí lo que logramos fue unir y hacer cuatro conciertos durante el año con 140 músicos en donde participaron la murga del indigente de la resistencia y la banda de los del sur participaron también con la instrumental de la Universidad de Antioquia Dentro del comité pues específicamente trabaja el gobierno que es el ente que regula el estadio y el dueño del predio los clubes quienes son los socios de la Di Mayor y que hacen parte del fútbol colombiano los líderes de las barras populares y organizadas además también participa la policía que es el ente de control y seguridad dentro del estadio el DAGRED, la Liga Antioqueña de Fútbol dentro de la administración la Secretaría de Seguridad y Cultura Juventud y el INDER que son quienes articulan pues como el proceso de no solo el control dentro del estadio sino lo que queremos hacer socialmente en el territorio El comité de seguridad para nosotros ha sido muy importante y vital porque podemos expresar lo que sentimos podemos organizar lo que vamos a hacer de la fiesta y todos compartimos con la policía con toda la gente que tiene que ver con el comité las situaciones anómalas que se presentan en el estadio La mentalidad de los pelados ha cambiado mucho y lo vemos pues en los números antes en el 2000, 2001, 2002 había una gresca por partido mínimo habían heridos de apuñalamiento y mucha violencia y en este caso se ha minimizado dentro del estadio ya casi no pasa nada y eso yo creo que es el apoyo y el trabajo de la barra mancomunado con la alcaldía, con la policía con todos los entes que manejan el fútbol en Antioquia Ellos nos ayudan en el tema de con la pelota en la cabeza en las charlas de convivencia que damos en los colegios en la navidad verdolaga y en infinidades de actividades que hacemos como barra en el ámbito social Los poderositos, la barra que tenemos de niños empezando en familia con proyectos que van dirigidos directamente a ellos y fuera de eso pues otros proyectos que hemos presentado allá que benefician a la familia de Sotín hemos tenido la colaboración de la alcaldía y del mismo Inder la televisación de las finales yo creo que es algo pues que solamente lo hacemos nosotros y sin la colaboración de Secretaría de Gobierno y los entes que lo acompañan sería imposible hacerlo Nosotros hablamos la otra vez en un congreso con las barras de afuera y ellos no tienen esa prelación que tenemos nosotros nosotros por lo menos se nos escucha aunque no tengamos votos podemos expresar lo que es el tiempo ganamos, perdimos, igual nos divertimos ganamos, perdimos, igual nos divertimos ganamos, perdimos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!